Pero la primera es un dedito menor, así que hoy vas a pasar la noche aquí en el cabagosto A ver, tenemos una cosa que decir Que a Max le está colgando Una caquita del maldito culo Me sabe un poco mal mostrar esto, pero ¿En qué momento a Max le está colgando ¡Vale, bien! ¡La ha sacado! ¡Muy bien, Max! ¿Aquí tú sabes que en mi baño hay un monturazo de goteras, no? Sí ¿Y eso es un grave problema? Sí ¿Y tú sabes que yo en vez de meterme en la bucha Y yo me ducho aquí ¿Me pongo debajo de las goteras y me ducho? ¿Sí? Sí ¡Harta, eso es imposible! Eso te da ni para nada ¡Ariáncitos! ¡Empieza a caer gotas! ¡Empieza a caer un monturazo de gotas por aquí! ¡Empieza a caer un monturazo de gotas! ¡Y aquí es como yo me ducho actualmente! ¡Ay! ¡Me entró en el ojo! Y empezamos ya con lo realmente que es importante Hoy vamos a irnos a la comisaría Porque ya sabéis que en uno de los anteriores Nos la policía Nos envió estos tres malditos papeles ¡Mirad! Centro de gestor Dirección general de la policía Ministerio del Interior del Español Y el caso es que hoy tengo que presentarme En la comisaría Con esta hoja rellenada Instrucciones de cumplimiento Las instrucciones para qué sirven Si no es para romperlas ¿Os imagináis que rompo la hoja? Sería súper mega épico En plan me presenta la policía Y a la policía Pues mira Presento la mitad de la hoja En plan Ari ya que tú eres experta en rellenar papeles ¿Por qué no me ayudas a rellenar papeles? ¿Tú eres abogada, verdad? No ¿Tú sabes que hoy me voy a tener que ir a la comisaría A reentregar esta maquinoja? ¿En serio? Sí Y aquí voy a rellenar en maúsculas con bolífano ¿Bolífano no? ¡Bolígrafo! Con bolígrafo negro Pero ¿Qué pasa si yo no tengo un bolígrafo negro Y solamente tengo un azul? ¿Te imaginas que Oye, harta, harta Relleno la hoja No, no, no Hay que cumplir las reglas ¿Cómo que hay que cumplir las reglas? Mal, niña Mal, las ¿Qué es esta? ¿What? ¿Dónde vas a encontrar este bolí negro? Estoy Con el azul Bueno Pues like Gracias Ari por salvarme de irme a prisión Por rellenar una hoja Con un bolígrafo azul y no negro Pero bueno A ver, aquí pone Marque el cuadro que proceda Soy hombre o mujer Soy un hombre Marque el recuerdo que proceda Soltero, casado, viudo y divorciado Separado Pues la verdad es que ahora mismo estoy pasando una situación Soltero Soltero ¿Tú estás segura que estoy soltero? Estoy soltero Bueno ¿Sabes que tengo 8 chicas en el armario? Pero estás soltero Pero que tengo 16 chicas en el armario Eh, sí ¿Os imagináis que de verdad encierro? A 16 chicas en un puto armario, tío Vale, estoy soltero Seco Rellenar utilizando dos dígitos para el día 2 del mes Y 4 para el año en el orden Vale, bueno Hoy es día jueves 4 del año 2065 No, 2022 Es 04 del 07 del 2026 No, no, 22 22, venga Bueno, 2000 Lo voy a renaldo yo solo porque es que como me tengo que tirar aquí 85 años rellenando papeles de la policía No acabo en mi vida Recordad, no olvidéis suscribiros al maldito canal Porque el siguiente vídeo de la policía lo subiré solamente si llegamos a los 2.540.000 suscriptores Si no llegamos, no lo subo, es muy fácil Después de estar 15 minutos rellenando esto, lo tengo hecho Fijaros, si tengo la firma, hecho guapa aquí, hecho flama Yo me lo estoy tomando un poco, bastante de coña, pero realmente es una cosa bastante real Pero ya sabéis que si yo no me río, es que no soy yo, no soy harta si no se ríe en las situaciones tensas y hace bromas tontas Vale, estoy llamando ahora mismo a la policía porque se supone que van a entregar esto Tenemos que coger una cita A ver si pueden darme la cita para hoy Sí, hola, buenas Mire, tengo que entregarle unas instrucciones de complementación Ah, perfecto, pues mira, nosotros ahora mismo estamos activos Así que tendría 20 minutos para acudir a la dependencia de policía Vale, sí, o sea, me puedo pasar hoy no... Porque aquí pone que tengo que entrar a... O sea, no sé qué, no sé cuánto para pedir una cita para entrar al documento Sí, nada, nada, nada Acudo aquí, pero eso sí, tiene 20 minutos para acudir, eh Vale, vale, pues más o menos desde donde vivo yo hasta las dependencias Está la comisaría, tengo unos 15, 16 minutos Perfecto, pues muchas gracias Perfecto, perfecto y perfecto, no tenemos cita Tengo que entregar esto y a ver lo que pasa He hablado con mi abogado y me puede caer incluso ir a los juzgados por lo que pasó en la feria Y además llevo absolutamente todo justamente aquí Para que no se me pierda, chico responsable ¡Vecario, pon música! ¡Dale! ¡Ve, que nos aburrimos! ¡Bien, Vecario, bien! ¡Vecario, bien! ¡Bien, Vecario, muy bien! ¡Vamos! ¡Que te mazo! ¡Din, din, din, din! ¡Din! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, policía, si vamos a vuestra comisaría ¡Vamos para allá! ¡Y si tengo que entregaros esto! ¡Que está aquí! ¡Hostia, lo mejor está yendo a nuestra casa, eh! ¡Usted, pues eso ya no está graciosa! ¡Pero tú me tené el dedo! ¡Se lo va a ver! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Voy a cenar de golpe y vamos a enseñar todos Vale, dale ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Qué pasa, Vecario? ¿Qué pasa? No, tío, no, no, esto no ¡Esto no! ¡Qué susto! ¡Vale! Acabamos de venir al campo Porque, básicamente, después de camisaría Tengo que ir, básicamente, a hablar con mi abogado Por lo cual, vamos a comprarle, obviamente, algo Para, yo qué sé, para darle un pequeño detalle Porque, si no, mi abogado va a decir ¡Tú eres tonto! Pero es que la cosa es que no tengo ni idea De lo que comprarle a un abogado ¿Quién le compró un traje? ¡Una patata! No, ¿cómo le voy a comprar unas patatas? Piensa un poquito ¿Cómo le voy a comprar unas patatas a un abogado? ¿Eso gusta a todo el mundo? Sí, le gusta a todo el mundo Pero, yo qué sé, yo qué sé Algo, 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 algo bonito Algo significativo Algo... Una rosa A ver, yo creo que... Un maletín Es que nos estamos yendo aquí A la zona de las lavadoras En plan, no creo que a mi abogado Le apetezca rabar un poco Sus 285.000 trillones de traje ¡Un maletín! Hombre, para hacerse el café Mientras hace redacta algo O sea ¡Aaah! No Muy mala idea Pero un maletín tampoco Porque un maletín que vamos a encontrar Un maletín pelo Sí, pero un maletín Si se compra, se compra un buen maletín No le vas a comprar un maletín aquí Feo, asqueroso Creo que no le tengo que hacer caso A estas personas ¡Actívanme la lavadora! Al menos me entretengo un rato ¡Una conchilita elástica! ¡Una conchilita elástica! ¡Mientras quiera contratos! No, está cerrada para la gente Como nosotros Que nos queremos meter en todos lados Pero bueno Dime Perdón, ¿podrías hacer una foto conmigo? Claro, ¿no? Yo tengo una pregunta real para ti ¿Qué le regala un abogado? Hombre, siempre una botellita de vino Bueno, eh Botella de vino me gusta Vale, botella de vino me gusta Me gusta y me encanta O de champán De champán también Pero... Pero la... Hay gente que le regala aceite Sí, Ariel Oye, un buen aceite Un buen aceite, Ariel Seguro que sí Vamos a los vinos Que casualmente los tenemos ya justamente aquí Bien, me gusta El destino nos ayuda Vinos rosados 4,95 19,95 Hay que comprar un buen vino para que diga Oye, os voy a defender bien en comisaría O en un juzgado Porque creo que me van a denunciar hoy 100% Yo sé una cosa Los más caros son los mejores Vale, los más caros ¿Cuál es el vino más caro aquí? 9, 6, 5 Los que tengan alarma Ahí Yo estoy ya Yo estoy ya Tú has bebido demasiadas cosas de estas, ¿no? Y de Gales ¿Puedo hacer una foto contigo? Claro Vale ¿Tú crees que si le regalamos un vino del Barça a mi abogado Que no sé si es del Barça ¿Le gustará? Sí, creo que sí A ti seguro que te encantaría, ¿no? Cuando seas mayor La madre ha dicho No, no, por favor Que ahora no beban el niño vino Porque si no la tengo liada Ahí está, gracias Oye, ¿no sabrías tú Cuál es el mejor vino para regalarle a un abogado, no? A un abogado Uno sea veneno Uno que sea bomba Sí, sí El precio te puede indicar un poquito como va la cosa Alguno que sea así modo caro Que tengan pitos o modo caro Sí, las alarmas Las alarmas me lo ha dicho, Guille 32 euros ¿32 euros? Este es bueno Terra y Cauda Terra y Cauda Pero lo que pasa es que este es blanco, ¿no? No sé, eso es ¿El abogado tiene pareja actualmente o algo? Porque podríamos comprar dos botellas de vino Una para el abogado Y otra para su pareja Pero mi abogado es abogado no borracho de profesión Ya, no Como en mí no se toma siempre en una cena en barata Bueno, ¿tú opinas si le regalamos ese bien o no? Tiene que estar bueno Lo que pasa es que normalmente la gente compra más tinto que blanco Sí, sí, blanco no, blanco no, blanco no Sí, el tinto me gusta, ¿eh? Blanco no Aquí es uno de 30, pero esto parece cerveza El de 9, ¿no? Ah, sí, ya los han cogido todos los de 30 Es en el chat ¿Esto viene en el casco? Yo he dicho siempre que los de caja son más ilegal ¿Ese? Hombre, esto es importante, ¿eh? Claro, que lo que sea el bueno Hay, 3 Eso, eso, eso 3, 3, 3, 3 La novia, el abogado y la amante Y la amante Y el cliente que da problemas Oye, pues que maja la señora, ¿no? Yo le he dicho que la caja es más ilegal Vale Pues vamos a coger la caja donde hay 3 malditos vinos No sé para qué mi abogado quiere 3 malditos vinos Pero 100% me defenderá bien Yo me quedo una Pero a ver, Guille, ¿tú serías mi abogado? Podría serlo perfectamente Oye, y si te tomas ahora mismo estos 3 vinos Y te conviertes en abogado En plan, ¿abogado borracho? ¿A qué me lo tomo ahora? Ahora a pagar y a irnos a comisaría Estamos de compra Yo, mírame, subiendo las escaleras ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? No te enteras Me voy a comisaría Porque tengo que entregar unas cosas Para que el país sea un país de rosas Arta está aquí para reventar el país Arta está aquí para destruirte la mente Y para que veas tu frente Guille, que tenemos que ir a comisaría, Guille Va a comisaría Tenemos que ir a comisaría, no ligar, eh Guille, no ligar, eh Comisaría Te van a detener, Guille Guille, ¿quién era de esas? Amiguilla Sí Hay que comprar algo en el McDonald's Pero, pero, como que no me deja, ¿no? No, no me deja, no me deja Estamos protegiendo a Ariel Que se acerque a Ariancita Y le metemos un codazo No me sé más la canción Ni canción, ni canción Pero hoy vamos todos Yiee-hah Yuuu-ha Para dar papeles, para la policía Oh, wow Hoy otro día prepara la policía ¡Liepa! ¡Ay, con el tofero! No, me mató la pita, también bloqueada Oh, me caño Que culo Ostras, no tenemos dinero para chupar No, sí, sí, sí Seríamos chico Nos llegamos a la comisaría ¡Qué malo! Nos vamos a llegar a la comisaría ¡Qué malo! Acabamos de llevar justamente A la comisaría Ahí están los coches De los Mossos de Escuadra Que básicamente es la policía de Cataluña Y si no me equivoco Pues por esa puerta Tendré que entrar yo Un poquito Un poquito ahora mismo Bueno, pues acabamos de llegar Básicamente a lo que viene a ser La comisaría Están todos los coches Está aquí la comisaría Así que ¡Let's go! Estos son mis vídeos Pero tus padres no serán policías ¿No? No ¿No? ¿Seguro? Seguro No me vas a detenerme Tú a mí también, ¿no? Bueno, me lo puedo pensar Venga, una foto Bueno, acabamos de llegar A la comisaría ¿Qué creéis que me van a decir Cuando yo les entregué el documento? Que la policía va a decir ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! Sí, no les va a hacer mucha gracia En verdad, yo creo ¿Eh? ¡Qué chorrada! Porque al final Van a creer Que es una tontería De niños pequeños Y ya después Cuando entren en razón Van a decir ¿Qué serio es esto? Yo no quiero Real, Beccario ¿Tú crees que me van a detener en este vídeo? ¡Detener! Podría ser Pero insultar Seguro que nos va a insultar ¿Pero y por qué me van a insultar? A un policía no te va a insultar Lo único que igual Nos ponen las manillas en el suelo ¿Pero vosotros entráis conmigo? No, no, no Yo no me entré Entonces ¿Entonces para qué me decís Que nos van a retener? ¿A mí qué me van a retener? ¡Harta! ¿Qué? Tranquilo No te van a hacer nada Porque todos estamos contigo Todos vivimos al máximo Siempre vi al máximo Pero bueno Realmente no estamos jugando Ningún tipo de rollo Ya sabéis que yo Simplemente bloqueo Absolutamente todo lo que me pasa En el día a día Y yo ahora sí que sí Simplemente voy a coger Y voy a entrar Están locos Buah, esto es muy grande Acabo de entrar Y esto es enorme Voy a acercarme a la recepción Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué necesitas? Mire, que vengo a entregarle Unas instrucciones de complementación ¿Y eso a qué te pido? Pues porque Me llegó una carta de la policía De una cosa que pasó en una feria Y tal Entonces ya me hace Más o menos Unos veinticinco y media hora Y me dijeron que me voy a pasar Por el centro Para entregarle los papeles Perfecto ¿Es un nombre completo? Mi nombre es Y el apellido es Perfecto ¿Fecha de nacimiento? 11 de enero del 2004 Vale, muy bien Entonces Coménteme Coménteme un poco ¿A qué viene Aquí la comisaría? Bueno Pues a entregar Las estas Las instrucciones De complementación Y se supone que Se me había denunciado O algo así Para, no sé Comprobar Si tengo alguna denuncia De la policía O algo Pues sí Me consta aquí En data Que Tengo su denuncia Puesto por la policía En una feria ¿Puede ser? Sí Hace más o menos Unos siete días Que de la feria ¿Pero por qué Tengo una denuncia? Correcto Mira Es de circunstancia ¿Dónde se les consumirá En esta consulta? O sea Estaba en el banco No entiendo Es que con la mascarilla O sea Tengo Tengo O sea ¿Qué es lo que pasa? Por así decirlo Me consta que tiene un altercado Y desorden En vida pública Eh Así que Espera, espera Espera Que me acabo con esto Me consta aquí Que tiene otra denuncia ¿Cómo que otra denuncia? Tiene otra denuncia Vamos a hacer una cosa Te vas a sentar aquí En las sillas que hay aquí Y te vas a esperar Cinco minutillos Que lo vengo por ti Vale, vale ¿Puedo ir mientras al baño? Claro Por favor Vale, vale Pues muchas gracias No entiendo nada Vale El caso es que ahora mismo Estoy en el baño de la policía Vale Acabo de hablar con el policía Como ya habéis escuchado Lo tengo todo grabado con el móvil Voy a hablar un poco más flojo Porque hay un policía Justamente aquí Lavándose las manos Y me ha dicho el policía Que básicamente Seguramente me metan Un delito menor Por altercado y desorden público Yo estoy flipando Tengo el móvil Voy a llamar a Becario Y les voy informando De la situación Porque seguramente No me dejen salir de aquí Hasta un buen rato Oye, oye, oye Que me está llamando Arta Tiene que salir ¿Arta? Becario, escúchame Vais a flipar Dime bro ¿Dónde estás? Estoy en el baño De la maldita comisaría ¿Y qué haces en el baño? Si puedo salir o no ¿Cómo que no puedes? ¿Por qué no vas a poder? Es que la cosa es que Han aceptado el trabajo Que he rellenado en casa Lo de las instrucciones No sé qué Y me han dicho Que me vayan a meter Seguramente un delito menor ¿Un delito menor? ¿Cómo? ¿Qué? No sé Pues no, es una cosa súper rara, tío A ver, pero ¿Tú ahora dónde estás? Estoy en el baño De la comisaría con el móvil Vale, pero ¿Puedes salir o entramos? Es que no puedo salir De la comisaría Porque me han dicho que me espere ¿Entramos o no? No, 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 no Porque si entráis La vais a liar muchísimo más Por lo cual esperadme ahí Que yo voy a Voy a hablar con la policía ya ¿Vale? Vale, 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 vale ¿Qué pasa? Venga Vale, perfecto Perfecto y perfecto Vale, vale ¿Qué dice? Estoy flipando ¿Qué? Harta se ha metido Dentro de la comisaría Se ha puesto a hablar Con los policías Y dicen que le van a denunciar Por un delito menor Vale, la cosa es que No tengo ni idea De qué es lo que me van a decir Ahora mismo En el reloj de la comisaría ¿Por qué se ha metido solo allí? ¿Qué le va a pasar? ¿Le va a pasar algo? Pues no sé Estaba en el baño Y básicamente nos estaba contando Esto del delito menor y demás Pues escucha Que un delito menor Es que tiene que estar en el calabozo Como mínimo un día ¿Cómo que un calabozo? ¿Qué dices? Que sí, que sí Que es un delito Que tiene que estar en el calabozo Pero él no es menor Harta no es menor Él no es menor Pero el delito es poca cosa Entonces tiene que estar como mínimo un día No, no, no A ver De momento De momento lo único que me han dicho Que le estaban tomando datos Y demás para hacerle pues el Denunciar del delito ¿Tú has estudiado conmigo? Que esto es un día de calabozo Como mínimo De uno a tres días No, hombre, tres no creo, ¿no? Tampoco Pues no sé qué ha pasado ahí dentro No lo sé Si está en el baño Algo ha pasado Ay, Dios mío Bueno, pues chicos Solamente nos queda esperar Porque ahora me ha dicho Que me volveré a llamar ¿Te voy a llamar ahora? Sí Uf, menos mal Sí, caballero ¿Te quieres un segundo, por favor? Sí, dígame Mira, de momento, ¿vale? Mira, tiene dos denuncios Tiene un delito menor ¿Tiene un delito menor? No, del todo Ahora, de momento Mira, tiene un delito menor Lo que comentábamos antes Para el tercero público Y aparte tiene una segunda denuncia Cuyos dos caballeros No puede decir nombre Es anónimo Como entenderá O romperle un coche Que no ha roto ningún coche Silencia, por favor A mi consta que hay aquí Que no me hace mucha gente Rompiendo un coche En un parking público Esta es una denuncia La de los dos caballeros Ya se encarga a usted Le voy a dar los datos Se los voy a facilitar tú Pero por la primera Del delito menor Sí que se va a quedar conmigo esta noche Aquí en Trabajo Así que me va a tocar Entrarle aquí en el cuartito Y quitarle todas sus pertenencias O llaves Telefono ¿Vale? Así que vengase contigo Que no va a pasar Esta noche ¿Puedo ir Hacerme la llamada Para avisar? No, no, no Pero mire Tienes cinco minutos Para avisar a quien quiera ¿Puedo ir a Alba y entrar? Oye, otra vez Y ya va Es rapidito Y a su llamadita Me cago en la puta Vale, ahora sí que sí La verdad es que la hemos Liado muchísimo Creo que muchísimo más Tengo un puto delito menor Por altercado y desorden público Creo que algo así Y me han puto dicho Que tengo que pasar Un puto día En el calabozo O sea que es que Literalmente me voy a quedar aquí Es que tengo 18 años Y ya con 18 años Voy a pasar mi primera noche En el maldito calabozo Tengo que llamar a becario Urgentemente Y además Tengo una maldita denuncia De dos personas ¿Os acordáis cuando estábamos Entre cuatro malditos coches Que no dejábamos pasar A la gente Que yo estaba ahí en medio Que querían robarme la cámara Un chaval Que estaba diciendo Que me pegue el tirón Que me pegue el tirón Que me pegue el tirón Pues resulta que A dos de esos cuatro coches Las personas que estaban ahí Reventaron los cristales Entonces Los dueños de esos coches Han visto mi vídeo Y que ha sido por mi culpa O sea en plan Por desorden público Y me han totalmente denunciado O sea que no solamente Tengo un maldito problema Que es el problema con la policía Tengo otro maldito problema Con los propietarios De esos coches Que por mi culpa Han reventado dos cristales Y que eso vale dinero Y dicen que lo tengo que pagar yo Que te voy a salir de otro baño En policía Así que yo me callo Y también me han dicho Que me tengo que quedar Un día en los malditos calabogos O sea aquí en comisaría A la noche La tengo que pasar En un sitio súper mega Ultra asqueroso Y con gente que no conozco Que tiene que ser súper mega chunga Porque si están aquí Y van a pasar la noche Es que es que es que Es que es que ¿Qué cones? Vale No me queda mucho tiempo Porque me han dicho Que puedo ir a Hacer una llamada Para avisar Que me voy a quedar aquí Y he dicho que voy a los baños Así que como me tiene aquí Más tiempo de lo necesario Van a sospechar de mí Vale yo me llamo a Marta ¿Eh? Otra vez Becario ¿Me escuchas? Dime bro ¿Qué pasa? ¿Qué te han dicho? Vale me acaban de meter Un delito menor Y tengo una denuncia Porque se rompieron Dos malditos cristales De dos de los cuatro coches ¿Te acuerdas cuando estábamos En el cuadro? Pues me han metido La denuncia Un puto delito menor Por desorden público Y alteración de no sé qué O algo así Altercado Altercado creo que se decía Bro pues ten cuidado Porque hay gente chunga De verdad ¿Eh? Te puede pasar algo Pero tocho No, no, no No, no Sí, sí Lo sé, lo sé Vale Pues nada Venir a por mí mañana Y que sobre todo que Espera déjame Déjame No Ari Déjame Que esto es serio Estoy hablando con Arta Vale, vale Ari no te preocupes ¿Vale? ¿Mañana? Joder Se tiene que quedar hasta mañana Venga chicos Hasta mañana ¿Qué? Ya está Me he colgado No ¿Pero por qué le cuelgas? ¿Qué haces? Que me he colgado él Que no le he colgado yo Lo habrán venido a buscar Pero estaba solo Lo único que nos queda es Yo que sé Que lo pongan en una celda de aislamiento Y entonces no le pasará nada Pero Sí, pero no lo van a poner con más gente No es lo normal No, y aparte esto es un pueblo Que es pequeño Van a meter con todos los delincuentes de aquí No, no Cállate Es verdad Ari ¿Qué quieres que haga? Yo no soy el policía Ari Bueno chicos Me ha dicho Arta Que volvamos mañana por la mañana Y de esto hay que informar A toda la máximo Pero ya Urgentemente Vamos a tener una reunión Ahora mismo Así que Nos vamos Va Joder Bueno voy a salir ya del maldito baño Voy a acabar el vlog por aquí Muchísimas Espero que muchísimas gracias Por ver este pedazo de vídeo Suscribirse al maldito canal La continuación de mañana La publicaré Solo si hemos llegado A los 2.540.000 suscriptores Así que Suscribiros todo el mundo Al canal Que es totalmente gratis Yo soy Arta Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo máximo Vive al máximo Suscríbete al canal